Hombre, yo creo que hará calor relativo, teniendo en cuenta que suele hacer allí unos cuantos graditos menos. Sí, más fresquito, digamos. En fin, fase de Pixivan Sunday que banea Rumble. Tampoco creo que Duke haya sido un gran problema, pero ahí está la consideración desde el lado azul. Kalista y Casio. De momento, esto no se parece en nada a lo que hemos visto antes. Bueno, Casio sí, ¿no? Van de Gragas. Gragasitos que... a ver en la LCS hoy, pero... con el parche nuevo... Es que va a ser muy interesante analizar cómo afectan los cambios a la jungla, a la calle central también. Con ese real de poder, de habilidad con el aplastar. Es de coña eso, eh. Yo estuve jugando ayer y... madre mía, cómo mete eso. Te gustó, eh. No, yo estaba jugando a mis Fortune medio. Ah. Pero madre mía, qué toñas. Metí al Ezreal. Pues nada, Maokai. Último personaje que se queda afuera. Y a ver que banea Najin. Rai. Primer pick. Rai. Nada útil. Antes que Rek'Sai. Sí, es sorprendente. ¿Le van a dejar Rek'Sai Sivir? Al instalar, eso me cuadra más. De todas formas, le dejas Rek'Sai Sivir, pero al menos te haces con un pick que parece algo más prioritario. Sí, sí, sí. Ya hemos visto antes que Sivir no ha sido la prioridad de Najin en Fire. Han elegido directamente Corki. Un Corki con esa hoja de arreglado. Shen. Wow. Primer pick, Shen. Wow. Y sostenerlos bien puestos, por decirlo de alguna forma. Nada. A mí... Yo esto lo llamo más que tenerlo bien puesto, ser un inconsciente. Yo. Pero, como te digo, me puedo equivocar. No sé. En fin, nos enseñan ahora mismo a Evelyn. Puede ser una de las opciones para Watch. ¿Por qué lo eligen así? Bueno. Y Víctor para Gung. Edge, que en esta partida puede elegir a Sivir. Instantáneo. Y Rek'Sai para Score. En KT Roster cada jugador está eligiendo a su personaje. Esto... Como mínimo preocupante. Y además, en mi opinión, un fallo. Haber elegido a Zivir por delante de la AD Carry. Porque ahora mismo UQ puede saber o elegir qué quiere jugar. Es que es sensación de... Estamos tan... Tan cómodos en esta serie. Que vamos a cogernos cada uno nuestro campeón. Y a olvidarnos de todo. O de Sivir, que por cierto está dándole al random de una forma bastante... Espectacular. Shibana Alistar. Nos enseñamos la mitad de campeones del juego. Alistar que fijan. Y lo van a acompañar de una Shibana en la top lane. A ver qué dije. Tanto Arrows como Peekaboo. Tienen un tiempo largo para hacerlo. Este emparejamiento ya lo hemos visto. Y Shibana, si lo hace bien, le da una paliza importante a Shen. Sí, 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 sí. Hombre, lo bueno a lo mejor... Ese cambio de líneas tampoco es que Shibana sea mala. Así que... Veremos. 27 segundos. Más o menos igual los dos. Sí. Bastante parejo, de hecho. A lo mejor Shen es mejor para defenderse bajo torreta. Pero por lo demás... Uff. Bastante... Shibana puede limpiar con relativa facilidad. Además, con la E va a asegurar los súbditos que estén algo más lejos de su alcance. Kog'Maw 3. Bueno, Shibana, pues... Lo tienen muy claro KT Roster. Ahí están Kog'Maw y 3 fijados. Los dos. Y solo queda el personaje para... OQ. No puedo creer que se vaya a quedar Sivir. Tristana. Pues otra vez. Más que curioso. Sivir y Corki, eh. Los dos. Corki aún es un campeón que... Que ha cambiado, ¿no? A veces ves un Corki, a veces ves una Vayne. Incluso está Tristana. Pues no. Vayne para OQ. El yolismo vuelve a la partida. Y muy fuerte. Pues sí que se ha quedado Sivir fuera por segunda partida consecutiva. Hombre, el detalle importante es que cuando OQ juega Vayne lo mismo hace el supersalto agresivo del flash entre 5 y muere. A que se hace la partida. En fin. Vamos a ver cómo lo plantean Agine en Fire. Pero parece que está bastante claro cuál es la predisposición del equipo en Pixivans. Y ahora sí, pues nos queda ver efectivamente los rosters en el equipo. The Katie roster que va ganando 1-0 este mejor de 3. Sandy que va a jugar Sen. Score con Rek'Sai. Edge con Azir. Arrow con Kog'Maw. Y Peekaboo con 3. Y en Agine en Fire. Duke con Shyvana. Watts con Evelyn. Goon que va a jugar Víctor. OQ con Vayne. Y Peekaboo con Alistar. Veremos, veremos qué espectáculo nos deja ahora OQ. Porque en la anterior partida le hemos visto decisiones extrañas. Como esa hoja del rey de primer ítem. O la rotación a la calle central ahí. En el momento de finalizar la partida por parte del equipo de Katie. Pero bueno, todos sabemos lo que es capaz de hacer este chico si está medianamente enchufado en la partida. Y Vayne en sus manos suele significar espectáculo. Venga de la forma que venga. Sí, no, no. Está claro. Presentación. Y arrancamos. Pues aquí estamos. Tercera partida de esta segunda vuelta de la NCK. Mapa número 2. Ay, ay, ay. Si Itox pelea nivel 1. Al menos se mueven hacia ella. Bueno, Watch que les ha visto a todos. Vamos a ver cuál es la información que consiguen en este sentido desde Katie. Peekaboo. Peekaboo. Cazado, ¿no? Lo siguiente. Y los guard de rigor. Entre las torres, dentro de la jungla y demás. Mira, Sandey como... El tío no se esconde. Qué importante es no poner el guard en el filillo, ¿eh? Porque, Sitox, cuantas veces hemos visto que se escapa el cambio de línea porque van pegados al muro. Y no se les ve por eso. Pero con la tontería, Gacho Sandey. Entre muchas comillas lo de tontería. Dice, mira, ¿me veis? Me da igual. ¿Sabéis que ya estoy aquí? ¿Qué más da? Pero, si hay cambio de línea, por aquí os veo. Y vamos al dos contra dos, Sitox. Seguro. Peekaboo. Exacto. Y si no les... Y si no les ve por ahí, les va a ver por el resto de la jungla porque tienen bastante visión. Peekaboo que pasa por encima del guardián del equipo de Najin. Y tiene toda la pinta que va a haber dos contra dos. Y también que va a haber robo de rojo como en la partida anterior. Evelynn va a intentar empezar robando ese objetivo. Arrobo y Peekaboo que se hace en el golem pequeño para ganar un extra de experiencia. Y volver a línea. Pero sin embargo, sin estar penalizados. Con la tontería es conseguir nivel 2 eso, eh. Si, si. Y es una situación que ya vemos frecuentemente. Si van a que se hace un campamento antes de volver a línea. Es un campeón que al fin y al cabo limpia muy fácil. Y tenemos los datos. 73,7% de win rate de Arrow con Kozmao. 57,1% de OSQ con Bane. Kills muy parecidas y KDA también similares. Un poquito favorable a Arrow. 73% que es un porcentaje rarísimo. Sí, sí. Vaya. ¿Qué puede ser un 73%? 7 de 11. No. 7 de 11 es menos. 8 de 11. Ahí ya me coges, pero son números algo extraños. A ver, por lo menos 10 partidas tienen que ser. El gancho. Piaban a Piur. Evidentemente no es el objetivo. OQ que digamos que en esta línea no lo tiene... No lo tiene difícil porque en el momento en que vayas a hacer estirar el gancho. Pirueta para un lado. Otra cosa es que ya ahí el amigo Pikabu adivine el destino de la pirueta. Eso es otra historia. Pero vamos, la necesidad está en tirar la pirueta después de ver a ver dónde va el gancho. Watch. Y Skor que siguen a lo suyo. Duke que se da un pequeño paseo con Shyvana por ahí. Ahí ven a Rek'Sai perfectamente. Y Duke que va a intentar robar este pequeño cangrejo. Pues lo va a conseguir, eh. Va a tardar un ratito. Pero... Objetivo para ellos. Ganar esa velocidad de movimiento. El Santuario. Y en botlane Vayne y Comau que van bien. Por cierto, Comau que contra Vayne pasa líneas muy complicadas. Vayne es uno de los mejores ADK que podéis elegir contra el gusano. Por tema funcional de que uno contra uno Vayne le pega un palizón. A ver. No depende de los objetos que tenga ni cómo sea la fase líneas, evidentemente. Pero en situaciones parejas... Pues... Tú llegas. Ulti pirueta. Corre más que ahí con Mau. Hace más daño por golpes. Sobre todo cuando consigues conectar las tres cargas. Así que... Es lo que hay. Sitbox. Watch Skor. Llegaba hasta nivel 4. A ver qué pasa con Evelynn. Madre mía. Skor lo tiene claro. Llegaba la Q. Uy, la Q. La Q. Viene Alistar. Túnel. Por parte de Skor para huir. Pues el castigo que él ha hecho ahí... Ha sido importante. Básicamente de... De la Q. Auto Attack. Que le ha colado. Watch. A Skor. Y ven que... Es eso. Cada vez que... Que la vemos. Últimamente la... La hemos visto bastante. Es porque... Las líneas que se están jugando ahora. Favorecen bastante. Contra Sivir. Tampoco lo pasa demasiado mal. Aprovechándose del pobre rango de Auto Attack que tiene Sivir. Y al fin y al cabo. Tiene una línea sólida la campeona. Pero sin embargo. Una es una... Una lane bully. Que es lo... El gran problema que tiene. Que puede tener esta Sivir. Pasarlo mal en línea. Duke que ya está haciendo proxy farm. Y aún es todavía nivel 5. Pero es que le importa más bien. Poco limpia con la facilidad tremenda. 47 súbditos para él. Y Sunday que está... Aquí aguantando como puede. Farmeando bajo torreta. Con Chenchi gestionó bien la pasiva y la Q. No es demasiado complicado. Ahí se le cargaba la pasiva. Así que va... Bueno. Al final no va a perderlo. Pensaba que iba a perderlo. Es que parecía que no le tenía velocidad de ataque. En fin. Si van a... El town de Sunday fallaba. Tiene además Duke la forma del dragón. Bueno. Así que no debería tener problemas en... Bueno. Mantenerse vivo. Y Sivana. Que ya no solo es el proxy farming. Se dedica a hacer campamentos. Es mejor que sé que está quedando. Tanto Evelyn como él. Un poquito por detrás. Respecto a Duke. Lo que pasa es que está cogiendo mucha más experiencia. A la que opta un top laner convencional. Y ya no lo están planteando Sittox. Desde el punto de vista de darle una paliza a Sen. Sino de que Sivana salga más fuerte. Con más nivel. Y por ello. Pues más resistencias. Más vida. Más daño por las habilidades. Y ya después de eso. Si acaso. Pues a lo mejor sí que hay... Alguna pelea. Qué buena cura de Arista. Para quitarle el minion a Arrow. Hoja del rey. El primer objeto. Mira. Sí. La salida habitual con Sivana en la top lane. Se da una... Componente de daño. Tanto físicamente como... Físico como mágico. Importante. Mucha velocidad de ataque. De la que se aprovecha... Especialmente esa... El tener la Q constantemente. El doble golpetazo. Mientras tanto que Sandey... Sandey va a hacer la salida habitual con Shen. Tiene esa... Ese rescoldo de Bami. Buscará la... La capa de fuego solar. Después coger algo de resistencias. Y por en medio... La trinidad. Empezando por el bacteriófago. Y aquí se encontraban a Watts. Le sacan el flash. Scott le sigue. Llega a aplastar. Perfecto. Debería ser primera sangre. No se va a escapar ni de coña. Kill. Por decir. Y Edge con la UTS. Va a buscar el salto. No. Simplemente proteger. A Sumit laner. Sandey que va a tener hasta el teleport. Le gusta o no le gusta. Va a perder la torre. Ya. Me va a perder un montón de experiencias. Y todos vaya desastre. Pero no. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Bueno. Salvó por si haga su acil. Que estaba en una situación un poco comprometida. Aún tenía barrera de todas maneras. El Víctor no tenía... O no tiene prender. Así que no lo hubiera matado. Tiene mucho daño. No han querido jugársela. Pero Sandey va a llegar andando. Aquí el tío que va a intentar partirle la cara. Aunque de momento no le hacía demasiado daño. Así que... De momento tiene algo más de daño que Sibana. Algo más de vida quiero decir. Sí, pero dos niveles de margen. Aunque... Exacto. Seba subió a nivel 7 ahora. Sibana ahora mismo. Sitox es... Un peligro bastante serio. Para KT. Y... Pero también es verdad que es su única gran baza. Porque, hombre, Vayne va igual que combo más o menos. Así que por ahí los dos AD carries son dos problemas. Pero... Es que mira, Duke. Cangrejo. Gromp. Los lobos. Prosifarming. Una gran partida del top laner de momento. Bueno. Haciendo lo que tiene que hacer. Tampoco es que esté... No sé. Jugando algo fuera de... De los sentidos. Claro. Pero es que Sena ahora mismo. Sitos. Tampoco se puede acercar a... 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 A intercambiar. Porque no van a intercambio. Básicamente. Exacto. Primero de todo. Depende mucho del town. Y sin ayudas. Si contra una... Sibana que tiene... Bueno. No es la hoja del rey. Pero tiene... Esa velada más estancada. Se va a curar. Le va a robar vida. Va a tener mucho sustain. Tien que también tienes. Andei realmente. Para mantenerse en línea. Ahí si gestiona bien los cooldowns. Vemos como si que... Puede castigar ligeramente. A la dragona. Pero claro. Tiene el ultime para salir. O para entrar. Como decida. Andei que esa habilidad. No le va a ayudar en el uno contra uno. Si para hacer esa... Ese movimiento. Ayudar a Edge. Y mantenerlo con vida. Como en la acción anterior. Las balas de Kog'Maw. Que no llegaban a impactar. Porque hoy SQ lo esquivaba bien. Con la pirueta. Y ahí van a por Gun. El muro de Azir. Le sacan el flash. La ultima de Víctor. Tiene que flasear también a Azir. Skol pierde un montón de vida. No lo van a matar. Pero... Qué peligro tiene Víctor. Uy, Sivana. Ay, Sivana. A ver cómo escapa Edge. Skol lo tiene más fácil por el túnel. Aunque está llegando Evelynn la ultima. Y nada. Skol va a morir. El destino de Azir. Kill para Gun con el rayo. Y Edge que se escapa. Pero el primer dragón, Sitos, tiene bastantes posibilidades de ser hecho para Najin. Y así va a ser. Bastante sencillito. Y hay que aprovechar el movimiento con lo que... Para el que tanto han gastado realmente. Aunque gastaban el destello de Alistar con el pulverizar. El destello también de Gown. Por cierto, vaya daño que tiene este Víctor. Al dos contra uno. Ha dejado tocadísimos tanto al midlaner como al jungla de KT. Menos mal que se han separado ahí muy listos cuando veían que llegaba el teleport. Y Edge podía huir sin demasiados problemas. Peekaboo que recibe a condenar ese gancho. No. Tampoco es que Pure fuera gran objetivo. Rex ahí estaba muy cerquita. Claro, pero Peekaboo, Sitos, ahora mismo no tiene el flash. Así que por ahí no creo que haya la jugada. Y hombre, Najin ha conseguido un buen margen de oro. Lo que pasa es lo de siempre. Mira como va Arrow. 100 minions en 11 minutos. Vayne, que está 20 por debajo. Y eso que Vayne es, ya insisto, un magnífico personaje contra Komov. Pero los pequeños movimientos de Pure. Que sí, que han conseguido un kill sobre el Sai. Están perjudicando a su AD Carry. En contraprestación. De todas formas... Bueno, ahí está farmeando, se hace ese Gromp. Ya tiene una daga extra. Camino de la hoja del rey arruinado. Y poquito a poquito ir farmeando, ir cogiendo algún objeto. Y luego intentar posicionarse bien en las peleas. Es lo que tiene que hacer. Duke vuelve a la línea de arriba a seguir farmeando. Él compensa esa diferencia de minions que hay en la botlane prácticamente. Ya tiene la hoja del rey terminada. What? Que quiere venir a hacerle una visita a Edge. Ahí se va a revelar quitando ese túnel. Al menos aunque no la vean, da la información de que alguien andaba por ahí. Es que todavía no tiene el destello, pero tiene la barrera. Morelo terminado para el mid laner. Y Skorik ahora al menos ha podido limpiar su jungla. Antes de que llegara Duke a pasar la escoba. Porque volvió a asomarse por ahí. Pone un poco de visión y salta sobre Shen. Pues un porcentaje de vida afuera. Tampoco una barbaridad. Sin que ha empezado... Bueno, empezaba con ese rescoldo de Bami y ahora hábito del espectro. El daño de Shibana que es en gran parte un gran componente mágico. Y por eso tienes que acumular resistencias de los dos tipos para sobrevivir en línea contra ella. Es una línea de la misma para Sandy y muy jodida. Porque haga lo que haga... Bueno, para empezar los intercambios, mira el daño que le ha hecho ya solo con una Q. Evidentemente, la hoja del rey bloquea dos veces, así que la toña es importante. Y a partir de aquí ya no solo cómo están los personajes o cómo van. Es que el nivel 11... Mira, 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 mira. En un momento Sandy que debe decir... Esto es un pequeño problema para mí. Y lo es. Bueno, no es un problemón en realidad. No es un pequeño problema. Pero si Tox, también hay que empezar a saber gestionar estas situaciones. Y ahí va Duke. Poco a poco echando a Sandy de la torre. En Boldin tenemos una situación bastante similar. A robar el azul ahora. Madre mía, con Shibana. Se lo va a quedar muy fácil. Pues... Es que... Perfi que Ascent tiene estas cosas. Sí, sí, sí. En Tik Toks tenemos ahí una Shibana Raid Boss. Va a ser un cabradero de cabeza muy importante para el equipo de... de KT. 148 súbditos ya. Cuando empieza a tanquear va... Ya, ya ha pillado Watch la linterna. Llegaba el flash, la ulti con Mau. Kill fácil para Arrow. Qué bien ha hecho. Sí, señor. 2-1. Y Kog Mau que se estrena. 1-0 para él. Pero aquí con Goon. Edge. Que esquivaba el rayo. Bueno, Edge que ya tiene... los soldados a tope. Así que se va a tener que empezar a notar muchísimo el intercambio que puede hacer en ese sentido. La buena noticia para KT es que... ¡Oh, Edge! Está en problemas. El daño de rayos es importante. El salto. El Muro Azir. ¡Ahí está el combo perfecto! Les hagan el flash. Aparece Sen. Kill para Goon que muere. Sandy lo consigue. ¡Wow! ¡Qué bien Edge! Y se ha olvidado la barrera propia. ¡Ay, madre mía! Se lo ha salvado con la barrera. Es que yo creo que pensaba que no lo iba a matar. Pero el daño que tiene Víctor ya lo hemos vuelto a ver. Ya sabemos todos por qué es un pick tan considerado aquí en Corea. Extrañamente en otras regiones, ¿no? Pero es un personaje que desde hace tiempo viene pidiendo a gritos para muchos un nerfeo al daño tan absurdo que tiene de busteo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que mientras en la LCS no se elija y solo se juega en una región, pues eso no va a llegar. De hecho, poca gente lo juega en la LCS. Lo jugaba Biersen y dejó de jugarlo. Y ahora creo que Ninja lo jugaba el último día. Ha tenido que venir los orientales a jugarlo. Que por cierto, TDK como ha cambiado, ¿eh? Parecen otro equipo. Sí, sí, sí. Y al paso que va... Cuidado con los play-offs. Bueno, esperemos. Está complicado. Firiti y yo teníamos esa discusión. Toma. ¡Han pillado! Que se hagan de curar el daño como ver ridículo. No tiene el flash. Está en problemas Vayne. Pure, que pierde un montón de vía también. Y ha robado a mis monositos, que es una bestia parda. ¡Casi! Matan a uno. Bueno, no ponen entera. Se van los dos tranquilamente. Y esto va a ser el primer dragón para KT. Y ahora, si Sandy lo estaba pasando mal, si Ivana tiene rojo, ¿sabes? Esto va a ser el primer dragón para el equipo de KT. Al menos, van compensando esa diferencia que hay en la top lane. Y no dejan que la partida se les descontrole. Ya son 43 súbditos en la top lane. Botas de Mercurio con ese encantamiento de a salvo que tiene Duke. Grandes ventajas para el equipo de KT. Que Sashibana, sí, tiene el salto del ultimate. Pero si Arrow se posiciona bien con las babas, con el despellejar y el set de Freys, la caja, etc. Pueden hacer bastante complicado que llegue a Arrow. Y Arrow, con este personaje, es capaz de bajárselo con facilidad. En el momento de las peleas va a ser donde veamos el nivel real de Duke con esta Sashibana. Diferentes herramientas para proteger a un Kog'Maw. En estos momentos tiene un daño tremendo simplemente con la trinidad. Mientras tenga maná, va a castigar muchísimo a todo el... A todo el equipo contrario, como veíamos ahí con esas babas. Sobre Watch, yo creo que se ha quedado solo. Y ahora además se ha gastado la pirueta. Activa la ultimate del gancho. Aparece Alistar, llegará Sen. Extenación sobre UQ. Ahí está de poder condenar. El taun de Sashibana es perfecto. Kill para Arrow. El telepore Sashibana. PikaBoo flashea. Él no capó parte de score. Duke se va a llevar el kill. Y lo consigue fácilmente. A ver quién aguanta más. De momento Pure, otro pulverizar. Sen con el taun perfecto al flash. Pure que muere. Doble kill. No. Pero Scorsi. Y cae luego. Pure que se tira con la forma del dragón. Se mete bajo torre. Aplastar sobre Arrow. Al final la torre no. La bomba tampoco. Madre mía. Seatox. Dos por dos. Pero Kog'Maw sigue ganando niveles. Sigue ganando oro. Y tendrá para alcharle abas estancadas por lo menos. Ahí está. Cuando lo compre, claro. Esta justo se compra el sable de abas estancadas. Y tras recuperar el mana. Volverá aquí a la bot lane. Que va a meter presión. Y intentar tirar esta torreta. Y debería de llevársela. Mientras tanto que se va a la zona del río. Van a intentar intercambiarla por la de la calle central. Hoy es que recibe un ligero castigo. Segunda torreta para Najin. Es de donde sale la diferencia de oro real que hay en la partida. De esas dos torretas. En el momento que Katie pueda tirar algún objetivo. Se reducirá considerablemente. Pero claro. Sunday está arriba. Pasándolo muy mal. Bien. Noca por parte del bueno de Skor. Que bueno el combo. Y un empodemas. Kill para Skor. Intentamos ahí con el cabezazo. Pero los soldados no te dejan pasar por ahí. En fin. A ver la rotación. Si van a seguir metiendo presión en medio. Tiene toda la pinta. Están pingueando. Con la torre de Azir. Además. Le van a meter en un embudo. Pues Víctor. Por mucho que baquee. La torre va a caer. La torre cae. Rapidísimo. Y en un momento. Katie Roster. Deshace la diferencia. Y se pone en una situación. Sitox. Viendo como va Kog'Maw. Muy positiva. Habrá que ver como se desarrolla y tal. Pero. De momento. Pinta bien. Si. Menos por Duke. Una partida que se le estaba. Complicando en ese aspecto. En el de Shibana. Que está descontrolada. También Kenajin quiere buscar otra torreta. En la partida anterior. Solo se llevaban dos. Y ahora en 21 minutos. También llevan dos. Pero buscan la tercera. Algo más activos. En la búsqueda de esos objetivos. Ahí el factor Víctor. Que limpia. Le da rápido. Y mete presión. Muy importante. Cetro Avisal. Para él. Cetro Avisal. También para Edge. Acompañando ese Morelo. Una partida que en estos momentos. Entran un poquito. Más de calma. Y. Cuidado. Que no te cacen otra vez. Edge movía el soldado. Para controlar ese Seto. Dos minutos. Para el próximo dragón. Ahí seguramente. Tengamos pelea. Importante. A ver si Arrow es capaz. De conseguir esa hoja. Del Rey arruinado. Porque para Katie. Sería un salto. De calidad. Importantísimo. Edge. Que en la última acción. Usaba el muro. Para hacer la play. Y probablemente. En la próxima pelea. Tenga que. Que usarlo. Para parar a Shyvana. Quiere completar. La rotación de Katie Roster. Con esta torre de Bodlin. La van a conseguir. Van a ponerse por delante. En esa iniciativa de oro. Y si dos. Ahora mismo. Para. Katie. Esto es. Bastante. Fácil de entender. Proteger a Arrow. Mimarle. Y que gané la partida. Evidentemente. Con matices. Pero. Digamos que el resumen. Es ese. Buen asedio este. Por parte de Katie. Que se va a llevar la torre de Bodlin. Madre mía. Pues nada. Dos torres. En una muy buena rotación. Sí señor. Ha sido a gusto eh. Tienen un plan. Lo ejecutan. Bueno. El que tiene un plan. También es aquí Duke. Hacerle la vida imposible a Sardley. Hombre. En términos normales. Lo está haciendo. ¿No? 70 Minions. No es que se esté formando mal. Sino que si van a estar formando. Es demasiado bien. Doscientos sesenta súbditos. Que va a conseguir. En menos de veintitrés minutos. Reocupado. La barbaridad. Sí, 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 sí. Es que Lobos. Gromp. Línea. Cangrejo. Cangrejo. Como que ya tiene la hoja del rey. En fin. Ya te digo. Ositos. Que esto es un desastre. Ahora. Hay tique. Rápido al dragón. A buscar la pelea. Sandey. Que tiene el teleport. Y el mantenerse unidos. Duke. Que no tiene ninguna. De las dos. Obviamente el ultimate. De Sibana. Que es bastante diferente. Esa forma del dragón. Pero el teleport. Lo va a recuperar. En segundos. Poderse a la top lane. A meter presión. Seguramente. Y viendo lo avanzada. Que esté la línea. Directamente. Regruparse con el resto. Sus compañeros. Estos recibiendo. Mucho castigo. Al final. No ha sido. Tanto. Es que va. Lo bien. Ese. Campo. Gravitatorio. Y que. Que se hace. El dragón. Gratis. Mientras. Están. Entretenidos. Ayer. Aquí. Tenía. Que. Estaba. En camino. A ver. La rotación. En medio. Puede. Intentar. Iniciar. En manos. De rexay. Sinceramente. Creo. Que no es. Mom. Esté. Tranquilamente. Pegando. Si van. Al final. Al final. No va a ser. Algo instantáneo. Bueno. Si le pegan. Entre cinco. Pero no. No va a ser. O no debería ser. Una pelea. Tan decantada. Y tan solitaria. Por su parte. Pero. Katie Roster. Seatox. Pasito a paso. Sigue. Afianzando. Su ventaja. En el marcador. De oro. Y en la partida. Posicionalmente. Con los objetivos. Si van. Al final. Puede conseguir nivel 18. Pero a partir de ahí. Ya no va a ganar niveles más rápido que ese. Bueno. Espérate. Ahí van a por él. Oh. El town. Llega la rexay también. La ascensión del dragón. Agacho. Buenísimo. Y va a morir. Kill. Para Sunday. Y esto es lo que decíamos. Más o menos. Y cuidado ahora. Pensaba que. Estando arriba. Y habiendo matado a Shibana. Tal vez querían forzar el Nasher. Como en la partida anterior. Y aquí tenemos. Qué magnífico combo. Lo va a matar. Agun. El flash. El curar. Llegaba también. Pero no. Pues no lo mató. Gran flash. De Víctor. Y gran jugada de Edge. Aquí tenemos a Arrow. Tira. Otra torreta. Se han puesto con cinco. En un momento. Y pico que flasea. Última. Y por parte de Alistar. Mira cómo está Oku. Aparece Watch. La última y de Evelyn. Pillaron a Oku. Está muerto. Kill para Sunday. También cae a Zir. Mientras tanto uno tiene maná. El nocap es bueno. La cuchilla. El pulverizar. Doble kill. También se llevaban. Al bueno. De Víctor. Watch le va a seguir. Evelyn va a ir al pozo. Kill para Sunday. Y Zen en un momento. Seatox. La desventaja que tenía con Shibana. La ha conseguido en muertes. Oh. Pure cazado. Kill para Score también. Madre mía. Qué bien. Sí señor. Y aquí Arrow que ya puede correr. Oh oh. ¡Loutier Exide! ¡Loutier Exide! ¡Arrow, madre mía! ¡Qué paliza al curar por su parte! Se salva pero... Shibana no necesita absolutamente nada para partirle la cara. ¿Eh? Y no tenía hoja del Rey siquiera. No. Y menos mal. Pero bueno. Otra jugada que sale muy bien para el equipo de KT. Cogiendo ventaja. Arrow farmeando con tranquilidad. Aquí tenemos la repetición. El cabezazo. Que era bueno. Pero... Esquivaba ese pulverizar. Esquivaba la ultimate. Y Watts. Se encargaría del mid laner por el flanco. Mientras tanto. Someday. Se llevaba la kill sobre Vayne. Se quedaba estuneado. Pero llegarían. Entre Score y... Y Peekaboo. Para arreglar la papeleta al Town. A Watts. Lo cazaban. Le echaban todo el control de masas. Y al final caería también a manos de Someday. Y Fear que sería el siguiente. Otra gran sentencia de muerte por parte del support. Y al pozo. 11-5 en el marcador. Todas las ventajas que tenían a Jin. Que se ha disipado. Si, si, si. Pero ya no solo es que se haya disipado. Sino que se ha hundido. Vaya. En fin. Estábamos hablando de que Kogmao tenía que tener una partida tranquila. La está teniendo. Vaya que si está teniendo. Y Vayne no tanto. Ven que se va a hacer ahora mismo el Fakina. A lo mejor hubiera sido una buena decisión hacerlo de segundo objeto directamente. Tres. Sen. Bueno. Digamos que tiene bastantes compromisos en ese sentido. Y con que le pille una de esas habilidades. Que se salve. Podría ser. Pero. Debería ser algo. Cuanto menos extraño. A Rook que siga lo suyo. A ganar niveles. Seguir farmeando. Y lo que hablábamos antes de si van a contra Sen. Ahora mismo Sen con todo lo que lleva encima. Debería ser capaz de aguantar. En oro evidentemente Duke. Le sigue ganando. Por muchas muertes y resistencias que lleve. Pero es que 90 minions. Es un margen muy sólido. Y Duke sabe. Que Sandy no le puede matar uno contra uno. Pero ni de coña. Vaya. Ya vemos que la cuchilla no le quita absolutamente nada. Y básicamente es la manera que tiene Sen de hacer daño. Viendo los objetos que tiene. La capa de fuego se iba mellando. Pero si Tox. El robo de vida que tiene Duke. Debería ser capaz de. De ayudar en ese aspecto. Y aguantar vaya. Si. Es que Duke tiene la Q. Con la velocidad de ataque. Le sienta magnífico para bajarse. Para bajarse personajes como Sien. Que acumulan muchos puntos de vida. Daño híbrido. Contra el que es difícil de. Protegerse. Y Shen. Si. También tiene bastante daño mágico. Pero los autotans no pican demasiado. Y su kit. Aunque haya recibido esas mejoras. No es suficiente para bajarse a. A Shibana. Que se cura una barbaridad. El uno contra uno. Lo sigue perdiendo el top laner. Pero en pelea. Sin embargo. Tiene una mano. Muy buena en estos momentos. Porque es capaz de zonear. Está metiendo towns muy buenos. Tiene el destello también. Para hacer destello town. Y la ultimate. Para moverse a cualquier punto del mapa. Ahí le van a pulear el Nashor. Para que se lleve. Bueno. Se lleva un auto attack. Pero sale rápido. Uy. Esta rotación. Esta rotación. Que le han pillado aquí a Najin. Y la torre de inhibidor va a perder. Muchísima vida. Empiezan a baquear todos. Pero puede caer perfectamente. Ahí está el daño. Madre mía. Fácil. Fácil. Torre de inhibidor. Fácilísimo. Seatox. Que bien lo ha hecho Keity. Seatox. Sibana. Que venía con las home walls. Bueno. Se ha con tantos retazos. O eso. Quería tirar la torre directamente. Muy buen cambio. Y ahora mismo ha sido con ese inhibidor descubierto. Keity ha explotado. Seatox. Seatox. Una partida que están ganando. Bueno. Una partida no. Un mejor de tres. Que están ganando. Haciendo mejores rotaciones. Realmente. Rotación a la botlane. Donde tiraban dos torretas. Rotación ahora. Donde tiran la torre de inhibidor. Najin. Que intenta el Nash. Y está todo el equipo de Keity. Aquí al lado. Esto puede ser un robot. Y lo hacen rapidísimo. Ahí está la bomba de coma. O está prácticamente hecho. El cabezazo sobre Pure. Para Exide. Esco no lo consigue. Peekaboo con la caja de tres. A ver qué pasa. Al final. Lo robó. Roba el Nashor. Y se lleva a la lista. Primera. Kill para Rogue. Está pegando tranquilamente. Consigue otra muerte. Se llevan a todos. Solo va a quedar. El bueno de Duke vivo de momento. El destello de Edge. Van a por Oakyu. El soldado es bueno. Kill para Rek'Sai. 4 por 1. Y robo de Nashor. Se acabó la partida. Estos son por lo menos dos inhibidores. El que está abierto. Y el de la botlane. Donde tiene una oleada avanzada. Fíjate como Shibana se dirige hacia allá. Al menos a que. A intentar conseguir que ese no se lo lleven. Pero Samday puede tanqueárselo. Les cazaban ahí. Van a. A rotar. Score es el que está metiendo presión con la ayuda de este Nashor. Y Katie que. Que da un paso hacia adelante. Importantísimo para ganar esta serie 2-0. Una partida que se les ha complicado algo más por la aparición de. De Duke. Que la primera. Pero van a rematarla con bastante facilidad. Rotación. Fácil. Ahora que aparece el dragón también. Podría ser un throw. Y al final lo ha seguido. Score muy bueno. Muy rápido con el aplastar. Y otra vez la diferencia de torreta. Es que ha explotado. Decíamos que al minuto 20 era allí. Buscaba su tercera torreta. No la han conseguido. Siguen con dos. Más de 10 minutos después. Y aquí tenemos la. La repetición. Pure. Que era. Cazado. Score que intentaría meterse. Le caería toda la cadena al control de masas. Pero Pikabu ponía la caja. Y Score con el ultimate. De Shen. Se metía. La aseguraba con el aplastar. Rotaba el objetivo. Y en esa. Y en ese pick de Nashor. Estaban prácticamente sentenciados. Sanden se flashearía. Creo que ha tirado el Sound en dirección contraria. Ah no. Ha sido el. El condenar de. De Vayne. Para quitárselo de encima. De todas formas el Ben caería a manos de Edge. Arrow. Y todo el equipo de KT. Que ahora lo único que tiene que hacer es. Venirse arriba. Meter presión. Y tirar el único inhibidor que queda. La buena noticia para Najin. Es que Duke ha avanzado muchísimo la línea. Ahí Sanden le va a cortar el baqueo. No se ha alterado eh. Está comprando. Oye. Lo hace perder un poco de tiempo. Shen tiene otra vez el mantenerse unidos. Y el teleport. Duke no tiene ninguno. No tiene forma de llegar hasta top lane. Más que baqueándose. Y corriendo. Le va a volver. No. Pensaba que le iba a volver a cortar el back. No le da tiempo. Se octava torreta ya. Y esta de inhibidor. Que va a caer al desgaste. Eso. Y gracias que. Que si van a limpiar rápido. Yo he podido avanzar muchísimo la línea. Pero mira como. Media. Media torreta allá afuera. Y cazan a Duke. Bueno. Bueno. Aguanta mucho. Si. No. A ver. Pueden cazarle y pueden matarlo. Eso está claro. Pero. Yo creo que ni ellos mismos firman cogerle a él el primero. Ahora si que van a conseguir esta torre de inhibidor. Que bien. Aquí. Va a ser el tercer inhibidor. Mira donde está llegando Shen con los minions rocosos. Y los super minions además. Hasta la cocina. Y nadie está yendo. En fin. Echan a Duke. Yo creo que es el objetivo. Ahí van a por Coma. Watch. Ultimate de Shen. Ya puede correr el Arrow. Al final Duke que muere. El kill finalmente se lo lleva Edge. El combo de Pure. Pero está Arrow tranquilamente. Por mucho prender que encima que tenga. Sandy en problemas. Sigue pegando a Oakju. A ver que pasa ahí con Arrow. Pues nada. Se salva Bain de momento. Lo que no se va a salvar en la partida. Oakju que va para el mar. O no. Alistar que cae. Kill para Shen. Y Sandy y Sitox. Me parece a mí que se van a ganar los dos MVP's. Torres de Nexo que caen para el equipo. De Katy. Va a ganar fácil. Esto es un 2-0. La serie del día que se acaba. Victoria. Para Katy Roster. Victoria y esos que al principio lo pasaban mal. En ese emparejamiento de Shen contra Shibana. Comentábamos que Shibana le da una paliza. Y lo hemos visto una partida más. Aunque aquí. Más que centrarse en desgastarlo. Y echarlo de línea. Se ha centrado en hacer proxy farming. Limpiar campamentos. Farmear mucho. Y ponerse fuerte. Y Sandy. Se quedaba por detrás. Se ha quedado por detrás. Se ha quedado un farmeo decente. De todas formas. Los intercambios sí que los perdía. Pero en el momento de juntarse. El equipo de Katy. Ha demostrado mejores rotaciones. Muchas mejores selecciones. Y control de objetivo superior. A pesar de perder el primer dragón. Y las primeras torretas. Después se hacían dos. Robaban el Nashor. Barrían todas las torretas del equipo de Najim. Y les han cogido muchas veces fuera de lugar. No con cazadas en la jungla donde matan a alguien. Sino tú te mueves hacia aquí. Y nosotros te limpiamos un par de torretas. Carlos de felicidad. Empatan con 6 victorias y 4 derrotas ambos equipos. El KT. Que hoy. Ha mostrado la cara buena del equipo. Si. No, no. Sin duda. En fin. Un que no tiene. No tiene muy buena cara. No es que se haya hallado especialmente bien. Así que nada sitos. Nosotros que vamos a ver. Con quién tenemos la entrevista. Yo me imagino que será con nuestro amigo. Sunday. La partida se ha marcado. Prácticamente. Perfecta. No ha muerto lloro en todo el mejor de 3. Antes murió. Si antes murió. Pero creo que si. Creo. Creo que le cazaron en una y se fue para el pozo. No.